Bueno, no sabemos si el ministro Soya nos está viendo en streaming, si lo está haciendo, madre mía, la que le ha caído y la que le va a caer. Porque ahora viene uno de los expertos que podríamos decir es uno de los más combativos y, bueno, quizás si os preguntara cuál es el experto más televisivo, bueno, el experto de energía más televisivo, ¿qué nombre se os ocurre? A mí se me ocurre Jorge Morales. Jorge Morales de Labra, que está aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Él es director general de G.Atlanter y representante de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Bueno, buenas tardes a todos en este marco incomparable. La verdad es que da gusto. Tengo que deciros además que tengo algún antepasado con relación con Ateneo y que tiene algún cuadro por aquí, con lo cual estoy un poco abrumado por el entorno. Bueno, vamos a ello. Voy a tratar de… Hablar después de Javier siempre es complicado. Yo trato de pedir que no me toque porque cada vez que hable Javier a mí en mi cabeza me genera un montón de ideas y me cuesta luego volver a centrarme. Pero voy a intentar ir a algo muy concreto, que es tratar de definir qué es esto del déficit y tarifa, que hemos escuchado ya muchas veces, y también tratar de cuantificarlo. Bueno, la definición es bastante sencilla. La definición del déficit y tarifa es sencillamente una resta entre los costes reconocidos a las empresas del sector eléctrico y los ingresos regulados del mismo sector eléctrico y subrayo reconocidos y regulados. Hay que decir que la terminología, como tantas otras cosas en el sector eléctrico, está muy bien pensada y ha sido introducida por las propias empresas eléctricas. De hecho, hay algunos que, en vez de hablar de déficit y de tarifa, hablan de superávit de retribuciones reguladas. Porque, claro, puede existir déficit porque los costes sean superiores a los reales, es decir, porque los costes reconocidos no coincidan con los costes reales. Aparte que, por supuesto, puede existir déficit porque los ingresos sean inferiores, los ingresos regulados, a los que correspondería para satisfacer los costes que se hayan fijado. ¿Y qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años? Bueno, pues sencillamente que los sucesivos gobiernos han intervenido en los dos componentes de esa diferencia. Han intervenido, por un lado, reconociendo una serie de costes a todo tipo de compañías del sector eléctrico sin auditarlos previamente, y por eso estamos aquí hoy, por la falta de auditoría de esos costes. Y, en segundo lugar, han intervenido fijando arbitrariamente las tarifas eléctricas y fijándolas muchas veces con criterios políticos. De hecho, hay que recordar que hasta que, a finales de 2011, principios de 2012, el Tribunal Supremo empezó a obligar al Gobierno a no intervenir en la fijación de los peajes eléctricos, todos los gobiernos, hasta esta fecha, han venido jugando con los componentes de la tarifa en función de, básicamente, los intereses electorales. Tenemos dos etapas. Esto hay poca gente que lo conoce, pero es muy importante, porque en la generación de déficit de tarifa hay que ir a la historia, porque ha sido muy diferente. Hay dos etapas claramente diferenciadas. Una hasta julio de 2009, hasta junio inclusive, y otra a partir de julio de 2009. Hasta junio de 2009, en España, había una tarifa que llamábamos integral. Es decir, los consumidores pagábamos lo que decía el Boletín Oficial del Estado y esa tarifa, supuestamente, era aditiva, es decir, estaba calculada sumando un montón de costes. Pero el propio Gobierno, normalmente ex ante, es decir, cuando publicaba la tarifa, ya sabía que esa tarifa iba a ser insuficiente para satisfacer los costes que el propio Gobierno había introducido. La diferencia con el segundo periodo es que, de una forma completamente artificial, y lo subrayo, se dividió el recibo en dos partes, en lo que se ha venido a llamar, yo siempre lo pongo entre comillas, el tramo liberalizado y el tramo regulado. Lo pongo entre comillas porque el tramo liberalizado pues tiene más de 150 normas que lo regulan. Esto, tengo una presentación en Internet que, curiosamente, a pesar de ser muy técnica, ha sido muy vista. Ayer me decían que había superado las 7.000 vistas en tres meses escasos, exclusivamente hablando de cómo se conforma el tramo liberalizado. Es una presentación que me llevó más de una hora. Bien, pues lo que ocurre es que, a partir de julio de 2009, se separa y, entonces, se imputa el déficit de tarifa solamente al tramo regulado, porque se dice que el déficit de tarifa es la diferencia entre los costes regulados del sector y los ingresos regulados, es decir, los peajes, que son los que seguía fijando el Gobierno a través del boletín oficial del Estado. Por tanto, lo que se ha establecido, sencillamente, es una prioridad de cobro, desde julio de 2009 hasta ahora. Es decir, de cada euro que los consumidores pagamos en nuestro boletín de la luz, hay una parte, que ahora veremos cuánto es, pero viene a ser como la mitad, que se cobra directamente, que es lo que llaman el tramo liberalizado, es decir, la generación de energía eléctrica, y hay otra parte, que es la parte regulada, que no se cobran todos los costes, porque no hay suficiente dinero para pagarlos todos. De hecho, el juego de los gobiernos, hasta, insisto, que el Supremo lo cerró, ese juego, era jugar entre los dos tramos, entre el tramo liberalizado y el tramo regulado. Es decir, cuando subía mucho el mercado, el mercado de electricidad, que es el tramo liberalizado, lo que hacían los gobiernos, si no interesaba subir la tarifa eléctrica, es bajar el peaje. Por tanto, hay una vinculación directa, incluso en el segundo periodo, entre los costes regulados del sector y el precio del mercado eléctrico. Bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Pues de una cifra escandalosa. Ahí vemos, en color naranja, la generación año a año, desde el año 99 hasta este último año 2013. Y vemos que ha sido bastante frecuente tener un déficit superior a 3.000 millones de euros. De hecho, desde el año 2005, solamente en una ocasión, ha sido inferior a 3.000 millones de euros anuales. Estamos hablando del 0,3% del PIB español, en una época de crisis. Es una cifra realmente escandalosa. Y como veis ahí, la cifra acumulada, que es lo que aparece en azul, alcanza prácticamente ya, la cifra de 2013 todavía es provisional, los 40.000 millones de euros. Es decir, el 4% del PIB español. Ojo, un 45% de este déficit, de estos 45.000 millones, cerca de 20.000 millones de euros, se generó antes de junio de 2009. Y esto es importante porque, como veis ahí, el año más grande hasta ese momento fue el año 2005, el año donde realmente se disparó el déficit de tarifa por primera vez. Esto tiene que ver con que el petróleo, el precio del Bren, se disparó. Pasó de 30 dólares en el año 2004 a 90 dólares en el año 2005. Ese incremento del precio del Bren que se trasladó inmediatamente a los mercados madridistas de electricidad no se ha repercutido a día de hoy, en 2014, en la factura eléctrica todavía. Bien, y una vez que se genera, ¿cómo se paga? Pues sencillamente se difiere el pago. Normalmente, en 15 años. Y ojo, esto es muy importante también saberlo, se difiere el pago a unos consumidores que no necesariamente coinciden con los que supuestamente se beneficiaron de unos precios por debajo de esos costes, insisto, reconocidos. Es decir, estamos pagando ahora y nuestros hijos seguramente seguirán pagando costes que el gobierno ha reconocido a energía que nosotros consumimos con anterioridad. Claro, aquí enseguida se ve un arbitraje entre diferentes tipos de consumidores. Si yo he consumido mucho en épocas anteriores y consumo poco ahora, no estoy pagando el déficit de tarifa que me corresponde a mí. Actualmente, el saldo vivo, porque naturalmente esto es como una hipoteca, tiene una parte de intereses y otra parte principal, el saldo vivo está cercano a los 30.000 millones, que quizá es la cifra que más habréis oído en los periódicos. Y hasta ahora también, inicialmente, lo financiaban las cinco grandes compañías eléctricas en España. Es decir, cuando en un momento determinado faltaba dinero, en esta última etapa, en la parte regulada, en la primera etapa, en lo que eran los ingresos totales del sector, las compañías eléctricas financiaban la diferencia, adelantaban ese dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que luego, como esa deuda era muy grande, la han ido cediendo en los mercados financieros, lo han ido titulizando. Es decir, ahora está en poder de inversores financieros, típicamente bancos de inversión. Desde 2009 no había forma de colocar estos derechos de cobro y obtuvieron las eléctricas el aval del Estado. Esta es la vinculación entre el déficit de tarifa y el déficit público. Si en algún momento dejáramos de pagar el déficit de tarifa, esos bancos de inversión, que son los tenedores de los títulos, de los bonos que se emitieron cuando las eléctricas lo cedieron, podrían exigir al Estado el pago de esos importes. Y en el balance actual de las empresas eléctricas, de esas cinco grandes eléctricas, solamente permanece el del último año, el de 2013, que, como bien sabéis, después de estos incidentes que hubo en diciembre, está todavía pendiente de negociación con el Ministerio de Hacienda para ver si se va o no a crear un instrumento financiero equivalente al que ha existido hasta el año 2012. Para complicar aún más las cosas, el déficit que supuestamente no debiera generarse, pero que previsiblemente se va a generar, de 2014 en adelante, ya no lo van a financiar inicialmente las cinco compañías eléctricas, sino que lo están financiando todos los acreedores del sector eléctrico, de los costes regulados del sector eléctrico, salvo, curiosamente, los propios fondos de inversión y los propios bancos que son tenedores de los títulos de deuda. Esos están excluidos de absolutamente cualquier quita o espera en el procedimiento de cobro. Para terminar, ¿cuáles son los costes reconocidos del sector eléctrico? Bueno, pues me gusta poner esta sábana. Esta sábana corresponde al 2012 porque en 2013 hay tantísimas cosas provisionales que sería un atrevimiento y seguramente contendría muchos errores tratar de poner ni siquiera una aproximación, pero en 2013 ahí tenemos lo que ha sido el total de las facturas antes dispuestos de todos los españoles, el total de costes que se han reconocido. Como veis, el total son de orden de 37.500 millones de euros y están divididos, ya digo, artificialmente en dos bloques. La primera columna es lo que llamamos el tramo liberalizado, este que hablaba antes, que tiene más de 150 normas regulándolo, 17.000 millones de euros y el tramo regulado 20.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Pues vemos, en primer lugar, una parte muy relevante, casi 12.000 millones de euros de lo que es el mercado mayorista de electricidad, un mercado fuertemente criticado por su sistema de formación de precios y que hasta la fecha ningún gobierno se ha atrevido a modificar desde el año 97 y, como bien decía Javier, se diseñó para unas tecnologías fósiles que no tienen nada que ver con las tecnologías que tenemos hoy. Se diseñó para unas tecnologías que, si me permitís la expresión, son rabiosamente dependientes del coste de combustible cuando hoy tenemos un 40% de las fuentes basadas en energías renovables que no tienen coste de combustible y, por tanto, no tiene absolutamente ningún sentido un sistema como el actual de formación de precios. Por otro lado, tenemos servicios de ajuste del sistema. Aquí, fijaros, eran algo más de 1.100, ya han superado en 2013 los 2.000 millones de euros. O sea, aquí los incrementos en los costes de ajuste del sistema también pasan muy desapercibidos y son cifras, como veis, muy relevantes. Pérdidas. Esto es muy importante en lo que se hablaba al principio, Sergio, de la generación distribuida, por ejemplo, y el reconocimiento de las externalidades de la generación distribuida. En España perdemos energía por las redes, se quema energía, por entendernos, por valor de 1.200 millones de euros anuales, que lo estamos pagando todos los consumidores. Y, curiosamente, el Gobierno no solo no reconoce esas ventajas de la generación distribuida, sino que, además, no penaliza a los que más pierden energía, es decir, a las centrales que más lejos están del consumo. Hay una serie de pagos por capacidad que se definen sencillamente como pagos a las centrales fósiles, a las centrales típicamente de gas y centrales de carbón nucleares. Son pagos, aunque no funcionen, es decir, pagos que se mantienen a las centrales para permitir su amortización acelerada con independencia de la utilización que se haga de ellas. Cerca de 800 millones de euros en sus dos vertientes. La prima al carbón nacional. Que se llama técnicamente restricciones técnicas por garantía de suministro para que nadie lo entienda, para que solo lo manejemos los expertos. No nos quepa la menor duda, pero, en realidad, es un pago al carbón nacional. Ahí lo veis también. Cerca de 500 millones. Hay un margen de comerciación del 3% de la factura, 1.300 millones. Clientes interrumpibles. Las primas al régimen especial, 8.400 millones, de los cuales, como bien ha dicho Javier, 6.100 corresponden a las renovables y otros más de 2.000 que corresponden a cogeneración de residuos. Frecuentemente olvidado también. En la política de comunicación de las empresas eléctricas, de forma claramente intencionada. Los sobrecostes de generación extrapeninsular. Aquí hay un problema muy serio, porque aquí hay un monopolio. Solamente una compañía en España atiende todos los territorios extrapeninsulares y estos costes se han prácticamente multiplicado por 3 en 10 años. Por tanto, la auditaría de estos costes, yo si por algún sitio tuviera que empezar sería por este, por auditar los costes de la generación no peninsular. Cerca de 1.600 millones en 2012. Luego aparecen, sobrecostes de años anteriores, que sobrevienen, de repente 500 millones de euros. Fijaros en las cifras. Seguimos pagando el segundo ciclo de combustible nuclear. Parece poco, pero son 127.000 euros al año. Luego tenemos 6.500 millones de euros de redes. El déficit de tarifa, atención, en 2012 fueron cerca de 3.000 millones de euros, lo que era la amortización de los años anteriores, no lo que se generó después. En fin, moratoria nuclear, costes de la CNE, etc. Como digo, un montón de costes que arbitrariamente, podría estar hablando mucho de esto, ya no tengo tiempo, pero arbitrariamente el gobierno define cuáles de estos costes están en un tramo y cuáles están en otro. Y sin embargo, el déficit de tarifa, desde el año 2009, solo lo asignan al segundo tramo. Esto es lo que me refería antes con el tema de la prioridad de cobro. Bueno, para terminar, Twitter me ha influido mucho en la vida últimamente y trato de expresarme en un modelo de 140 caracteres. Yo creo que es el mensaje que más me interesa transmitir es que casi el 10% de nuestra factura de la luz se destina a pagar costes pasados que no han sido auditados y que han sido reconocidos por los gobiernos a las empresas eléctricas. Yo creo que tenemos un campo importante para investigar esto y para profundizar en cuáles son esos costes y si realmente tenemos que pagar esos 40.000 millones que se han generado déficit o no. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos